Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Batió con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Villa se prepara para darle desde los 12 pasos. ¡Tiró, lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Corinthians! Tiene la chance de ampliar la ventaja. Allí va el remate, se adelanta para el penal, ¡gol! ¡Gol! Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gol! Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado, puede ponerse dos goles arriba, así convierte. ¡Larga carrera, tiró, gol! ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va, se adelanta para el remate, ¡tiró! ¡Gol! Abajo, esquinado contra el paro izquierdo, nada que hacer. Gran definición. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, remata, ¡gol! Estaba obligado y vuelven a respirar. Ejecutó con muchísima confianza, el arquero no lo adivinó. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Si lo mete, gana el partido. Allí va, ¡afuera! Esto todavía no se culmina, no se termina. La presión fue demasiado y lo terminó afectando. Una pena, era el gol de triunfo. Boca Juniors está obligado a convertir, o se termina esta historia. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. ¡Atajó, atajó, atajó! Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad, y se quedó con la victoria en los...